¿Qué es la transición de la organización? La idea es que los deportistas hacen primero la parte de nado en el lago Piedras Moras, salen y se cambian en la primera transición para la bici en el más fuerte, en el dique Piedras Moras y de ahí salen hacia la ciudad de Río Tercero donde se hace la segunda transición y se hace la parte de correr, digamos la parte de maratón. Muy bien, es llamativo porque los atletas, los que están practicando esta disciplina, tenían que irse hasta otros lugares donde esto se podía desarrollar y desde hace un tiempo contamos con esta posibilidad propiamente a partir de lo que Oscar Galinde generó en la zona. Exactamente, la propuesta como decimos anteriormente de Oscar, la verdad que entre los municipios de Almafuerte y Río Tercero fue una propuesta muy interesante, volver a traer el triatlón que en las épocas de los 90, recuerdo que en el caso de Almafuerte se hacía y la verdad que los competidores eran muchísimos en todos niveles y también de todo el país, así que bueno, volver a traer el triatlón, creo que después de este segundo año va a ser un halago para nuestra ciudad y sobre todo contar con la presencia de Oscar Saul Galindes. A propósito de experiencias que se repiten, un nuevo encuentro de fútbol barrial en la ciudad que se vuelve a dar en este contexto. Así es, esto va en el marco del proyecto integrador deportivo, el PID, en el cual lo que nos interesa y en lo que estamos trabajando es tratar de integrar a los chicos de los barrios a las actividades deportivas de la ciudad. En este caso es el fútbol infantil, en el cual después de un segundo año, un proyecto que lo venimos trabajando ya hace más de tres años, en el cual como decíamos recién, es tratar de sumar a todos los chicos de los barrios que se sumen a una actividad deportiva, en el cual practican una actividad y están alejados de los malos vicios, de los malos hábitos. Y bueno, esto tiene también mucho que ver con toda la parte de integración, de participación, de interacción y sobre todo sana competencia. Muy bien, y una característica particular tiene que ver con este ropero solidario en torno a los clubes que se va a estar gestando propiamente en este encuentro. Así es, un proyecto nuevo en el cual lo venimos trabajando también, lo venimos pensando y creemos que tiene que haber igualdad de oportunidades para todos los niños. O sea, el que tiene la posibilidad de tener botines, la idea es que todos los chicos tengan la misma posibilidad y no que algunos chicos puedan participar de una forma y otros no. Entonces la idea de esto es, entendemos que esto tiene que ser con igualdad de oportunidades para todos, o sea que todos los niños puedan participar en las mismas condiciones. Así que este año sumamos este ropero deportivo y ropero botinero deportivo en el cual los chicos van a tener todas las mismas posibilidades y van a tener todos lo que es su equipo, sus conjuntos, camisetas, medias, botines. Y también esto decimos un poco sumar también una actividad que va a ser también el fútbol femenino. Sin duda un cambio de paradigma en lo que significa el fuerte acento en la cuestión social que ha tenido propiamente esta gestión en este último tiempo y que ha posicionado a la ciudad más fuerte en otro contexto a nivel provincia. Así es, desde que comenzamos en la función pública, en este caso en la gestión de deportes, ya hace 8 años, planteamos con la Intendencia, con la Intendente Adriana Escorza, esta posibilidad de decir que necesitamos que haya una integración de la periferia hacia el centro, o sea que todos tengan las mismas posibilidades. Por eso por ahí decimos que no todos los chicos tienen la misma posibilidad de ir a los clubes, ya sea porque les queda lejos o por la cuota social. Entonces la idea nuestra cuál era, que nosotros pudiéramos dar esta apertura donde todos los chicos puedan participar y aprender disciplinas deportivas. En esto comenzó y cuando comenzamos la gestión inauguramos 8 escuelas deportivas municipales que le damos la posibilidad a los niños que practiquen actividades deportivas sin costo, o sea sin pagar una cuota social y mayormente que puedan realizarla al igual que todos los chicos de los clubes. Este proyecto viene durando ya hace 8 años y ahora sumamos este, entonces queremos consolidar la política social en el más fuerte. Gracias por ver el video.